Presidente, cuéntenos, esto se enmarca dentro del plan de diversificación productiva. ¿Cuánto se ha avanzado en estos últimos meses luego del lanzamiento de este plan? Bueno, ha habido un avance muy importante porque en principio ya hemos publicado el plan, había una prepublicación donde hemos recibido los aportes del sector privado, de diferentes ministerios y hoy día el Plan Nacional de Diversificación Productiva es una realidad, está en marcha, estamos trabajando algo muy importante que son la consolidación de los CITES, estamos trabajando lo que son la modernización de los muelles artesanales pesqueros, estamos identificando con el sector privado las oportunidades que tiene el Perú para diversificar nuestra economía. Presidente, un tema que ha salido en los medios referente al tema de una denuncia de una empresa norteamericana que habría pagado COIMAS, indica, para ser favorecido en contratos con la Fuerza Aérea. ¿Qué impresión le ha dado esta denuncia en estos medios periodísticos? Bueno, lo que hemos recibido es que en el gobierno anterior se ha producido este tipo de malas prácticas, prácticas delincuenciales, y lo que he dispuesto inmediatamente es que el Ministro de Defensa, que es el representante de este sector, lleve este caso inmediatamente a la Controlería General de la República y que haga una investigación profunda en la Fuerza Aérea del Perú y que denuncie a los que tengan que denunciar, y si hay personal involucrado también que, aparte de la denuncia, tome las acciones administrativas para que sean dados de baja por medidas disciplinarias. Presidente, ¿qué información más amplia usted ha recibido al respecto sobre esta COIMAS, efectivamente, que ha habido a la Fuerza Aérea Peruana? Se habla que ya, por ejemplo, la Procuraduría Anticorrupción ha tomado cartas en el asunto, ¿qué información maneja usted? Bueno, lo que estamos haciendo es pedirle información, tenemos que pedirle información a la Embajada Norteamericana, a nuestra contraparte, a las autoridades de justicia de Estados Unidos, para tener, obviamente, identificadas las personas, pero estamos haciendo una investigación de quiénes fueron los altos mandos que en esa época tenían estos cargos de toma de decisiones en estos procesos de compras, etc. Usted, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿qué siente cuando conoce este tipo de informaciones? Además, porque los representantes de esta empresa han aceptado, justamente, que pagaron COIMAS. Bueno, mire, la verdad que es un tema de decepción, ¿no? No solamente a nivel Fuerza Armada, creo que la corrupción tenemos que erradicarla. Y lo que yo veo muchas veces es que los que más hablan de lucha contra la corrupción muchas veces no son los que más debieran hablar, sino actuar. Y nosotros no nos vamos a cansar de luchar contra este flagelo. Nadie tiene corona y vamos a inmediatamente tomar las acciones sobre esta denuncia muy seria, por cierto, y que involucra a miembros de la Fuerza Armada y que tomaron esta decisión en el gobierno anterior. Presidente, si usted podía también aclarar, por favor, ¿por qué devolvió el bastón de mando que le obsesionó su formación cuando asumió la presidencia por ganar las elecciones? A ver, yo creo primero que hay temas importantes y hay temas más que están en el ámbito de lo menudo, de lo que no es importante. Y lamento que RPP esté en ese plan de preguntar este tipo de cosas cuando hay temas de más importancia. Sin embargo, para darle gusto a usted, periodista, le voy a contestar. Si hay algún motivo de cuestionamiento, de manipulación política en un obsequio que me da mis compañeros de promoción, a nombre de mi promoción, yo se lo devuelvo porque no quiero mezclarme en ese tipo de cosas tan subalternas. A mí me han obsequiado como 20 bastones, así que uno más, uno menos, no lo voy a extrañar. Lamento nada más que sea esta situación de mi promoción. Yo creo que es, así como es muy difícil ser familia de un presidente de la República, también a veces es muy difícil ser compañero de promoción de un presidente de la República. Y nosotros seguimos para adelante. Yo creo que hoy día estamos finalizando la COP. Esperemos que hemos tenido que extender el plazo de trabajo con los delegados de la conferencia sobre cambio climático porque esperamos que resuelvan algunos temas pendientes todavía. Y justamente estamos esperando estos resultados para darles otras noticias también positivas a nuestro país para que la COP 20 que se viene realizando en Lima sea una COP reconocida mundialmente como una COP donde se abordaron temas de fondos, donde se llegaron acuerdos que nos van a permitir llevar a París un acuerdo prácticamente consensuado. Sobre el tema de Greenpeace, ¿cómo ha quedado la situación de los 12 activistas que dañaron las niñas de Nazca? Bueno, yo lamento que otros poderes del Estado no leen el peso que corresponde a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio histórico porque muchas veces no estamos midiendo el mensaje que estamos dando al mundo donde una ONG, que dicho sepas, yo simpatizo con sus causas toque nuestro pasado, nuestro pasado histórico que es lo que nos da identidad, nos une y simplemente venga a pisotearlo, ¿no? Yo, como repito, yo he leído ahí dos mensajes uno, que es el que todos estamos hablando en la conferencia sobre el cambio climático y el otro, que era más grande, todavía un letrero mucho más grande que decía, a mí el patrimonio histórico del Perú no me interesa y las leyes peruanas en el territorio nacional tampoco me interesan eso vale unas disculpas yo espero que el Poder Judicial tome las acciones del caso la Fiscalía también es lamentable que no nos hayan permitido tomar acciones de restricción de salida del país a estos fulanos que muchos de ellos ya se retiraron del país y ahora hay que simplemente pasarle la voz alertar a todo el mundo que cuiden el Taj Mahal que cuiden las pirámides en Egipto porque estamos todos ante la amenaza de Greenpeace de surrarse sobre cualquier patrimonio histórico de la humanidad Presidente, se ha formado en la Comisión García Belaunde perdón, Belaunde, para que me chegue la sentida de Belaunde del Ocio perdón, de Belaunde del Ocio en todo caso, hay una intención de esta Comisión de citar a su esposa que está aquí presente ¿eso le incomoda a usted? ¿le parece que es un exceso? A mí me parece que todo esto es un exceso estamos viendo como, disculpa la palabra, el mamarracho de la Comisión López-Menezes que al final no llega a nada ¿por qué? porque cometen la impericia de estar obsesionados con una idea política que es la de buscar de alguna manera alguna relación entre ese sujeto y el caso de gobierno del Presidente de la República entonces han perdido miserablemente el tiempo buscando qué comió, un hallazgo qué comió el policía qué telefonó el policía, etcétera cuando todavía no se ha llegado a nada lamentablemente, esta es una comisión más de las tantas que recordamos esas sin pena ni gloria que dicen vamos a ir hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga y al final es la mejor manera de entorpecer la investigación que viene haciendo el Ministerio Público nosotros como gobierno hemos cumplido con todo la información que nos han pedido la hemos entregado hemos denunciado este caso al Ministerio Público que está haciendo la investigación en el otro caso yo espero que prime la cordura prime la sensatez y no el apasionamiento político porque el caso que se va a investigar es el señor Martín Belagón de Lozio y todas sus implicancias en los temas con el Estado y mi esposa no tiene nada que ver con el Estado no es funcionaria pública así que yo no veo cuál es la relación salvo que quieran pues otra vez entrar en la impericia de tratar de buscar cómo ligar al Presidente de la República a la Casa de Gobierno a la pareja presidencial con un señor con el cual nosotros no tenemos ninguna relación y que vayan a investigar las acciones que él ha venido haciendo en los negocios en gobiernos regionales y si esos negocios han sido lícitos no han sido lícitos que eso lo vean pero también esto está judicializado así que yo creo que acá debe primar la cordura la búsqueda de la verdad y no está buscando hacer un tema de circo político buscando tres pies al gato cuando todos sabemos que tiene cuatro Presidente ¿qué le puede decir finalmente la comunidad de Ancash que está insistiendo en suspender al fiscal de la nación? Ellos consideran que es un obstáculo en la investigación Mire, yo soy respetuoso con la independencia de los poderes del Estado yo no sé si como usted dice la comunidad de Ancash o es un sector o es las autoridades no tengo esa información que maneja usted pero acá la democracia tenemos que defenderlas y hay mecanismos ¿no? hay mecanismos para defender la democracia si ellos quieren eso que presenten las acciones que tienen que hacer las denuncias etcétera para que las autoridades tomen las acciones correctas Ayer escuchábamos a uno de los integrantes volviendo al tema de la comisión que señalaba que bueno si bien es cierto no lo pueden citar a usted esperaba que usted acuda quizás de moto propio de propia iniciativa a este grupo de trabajo ¿a cuál de los grupos de trabajo? la comisión de la 1 de los mire yo creo que si el congreso quiere meterse en un lío en un lío de investigadores cuando eso lo esté haciendo el Poder Judicial si el congreso tiene una agenda bastante holgada como para darse el lujo de perder su tiempo dedicar su tiempo a ese tipo de cosas yo los saludo porque que bien que tienen tiempo para eso yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo para meterme en tonterías para estar haciendo el juego de crear o de distraer a la opinión pública cuando lo que queremos es encontrar la verdad yo creo que es importante poner todo en contexto ¿no? es este gobierno que en la lucha contra la corrupción se enfrentó a los gobiernos regionales a la corrupción en los gobiernos regionales y por primera vez en la historia desde la creación de los gobiernos regionales hemos visto como han caído seis gobiernos regionales y si hay más vamos a seguir porque el tiempo nos ha quedado corto pero el próximo año igualito entramos nuevamente a chequear porque nadie se puede eximir del control ni de las armas que tiene la democracia en la lucha contra la corrupción ningún otro gobierno lo ha hecho y en el caso del gobierno regional de Ancash hay que recordar que era un gobierno reelecto que ya venía de un gobierno anterior y que había una serie de denuncias somos el gobierno que ha encontrado los asesinos del ex colaborador del presidente del gobierno regional somos el gobierno que recogió a las personas que fueron espectoradas de la investigación y somos el gobierno que rechaza que rechaza también las mentiras de alguien que quiere hacer un poco de pantalla de tener 10 minutos de televisión y quiere salvando el conducto regular envía cartas al jefe de estado yo reitero nuevamente aquí el jefe de estado es el que defiende la nación es el que defiende los intereses del estado y yo delego a través de mis ministros que son personas de confianza delego funciones y ellos a su vez delegan en otras personas de confianza las funciones de defensa del patrimonio de la nación por lo tanto quiero señalar yo no me voy a dedicar a perder el tiempo cuando hay tantas cosas que hacer por el Perú muchas gracias a todos muchas gracias